ese sí déjalo tocalo largo deja el micrófono prendido porque si no no vas a poder tocalo bien toca así tocalá toca sol bien, ahora vas a tocar toca fa ahora y no sé cuál es fa el fa es el primero el segundo el tercero y el cuarto toca fa sol la fa sol y la ok, para tu cámara para que se vea la flauta trate de bajarlo ponte de pie para verte la digitación no se ve la flauta bien el primero toca fa ese sí ok, cuál es tu mano izquierda ok, toca la ok, con esa mano vas a tocar sí toca la nota sí tócalo tocalo tocalo toca la nota sí tocalo La nota Sol La nota Fa Bien, ahora toca Fa Sol La No, La es el primero y el segundo Toca Fa Sol La Sol Fa Sol Y el Do es el segundo y el de atrás solamente y sube los otros Con el mismo dedo que usas el segundo Con este Así Bien, de nuevo Fa Sol Fa Sol La 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 Gracias. Bien, toca Fá ahora. Ok, toca esta frase. Fá sola. Ok, Fá sola. Ok, toca esta frase. Fá sola.